El feriado del 25 de mayo, que provocó este fin de semana extra largo, ya pasó, ya estamos en 26. Parece que bajan las temperaturas. ¿Sigue siendo buen momento para esto, para el locro? Y claro, cómo no. Y más si está preparado así en el momento, como parece que está conociendo un poquito más sobre esto Carolina Rochelso. No sé si está metida en la cocina, si está con los ingredientes del locro, pero ella nos va a contar. ¿Por dónde andás, Caro? Giselle, Pablo, estamos callados 120 bis. Miren ustedes, vamos a ingresar, ya hemos pedido permiso para acceder a la cocina, porque están preparando locro, pero este es un locro muy particular. Es un locro sin tag, apto para celíacos. Así que vamos a ingresar para conocer cuáles son los pasos, los ingredientes que lleva este locro. Que miren ustedes cómo está aquí emplatado también y todo listo para que los comensales disfruten de un rico plato de locro, una noche como la de hoy, de viernes, fresca en la ciudad. Buenas noches a todos, encantado de que hayan venido y, bueno, a nuestra casa sin gluten y presenciar a ver un plato de estos tradicionales de fechas patria. Vemos que están todos los ingredientes aquí ya, lo que se conoce como la mesamplaz armada, digamos, todos los ingredientes, porotos, garbanzos, todos los vegetales, todo listo para armar este tradicional menú. El plato, sí. Esto, digamos, nosotros partimos de materiales certificados y naturales, obviamente sin gluten, y la forma que nosotros preparamos el locro es haciendo todo sectorizado. O sea, no lo hacemos todos juntos, sino que empezamos a hacer lo primero, a poner en remojo los guisantes, las alubias, los payares, garbanzos, todo lo que respecta al locro en sí. ¿Lleva chorizo también? Sí, chorizos. El problema que tenemos nosotros los celíacos es conseguir por ahí la variedad de chacinados que lleva el locro. Entonces, por ahí estamos reducidos en lo que podemos colocar. En este caso son chorizos tradicionales de cerdo, libres de gluten. No le podemos poner chorizos colorados si no están certificados. Así que, bueno, en este caso es simplemente el chorizo convencional, digamos, ¿no? Bueno, ahí estaba mostrando vos, es una... son garbanzos o... Claro, afirman que son libres de gluten. Exactamente. Eso lo mostramos como para que vean que en el mercado hay ya como preparados y texturizados y se pueden emplear perfectamente en estos tipos de cocción. ¿Cómo queda entonces? A ver, primero tendríamos que rehogar... No, poner en remojo todo lo que son los guisantes. Por la noche anterior se deja en agua, se van... cada dos o tres horas se van renovando el agua para que el poroto en sí se hinche y después se pueda cocer. Una vez que está su cocción finalizada, se saca a punto porque después esto sigue cocinándose en el locro para que no se desarme, digamos. Nosotros lo tenemos separado porque después en el emplatado final, cuando ya tenemos todo cocinado, las patitas de cuero, las patitas de cerdo, perdón, los cueritos, rabos, costillitas de cerdo, pulpa de carne de vaca, lo que uno por ahí quiere incorporar es el locro. Eso se cocina separado también. Cuando ya está todo en su momento para poder mezclarlo, recién ahí se procede a la terminación del locro. Es lo que vamos a ver dentro de esta olla, ya estaría el locro terminado. Esto está frío, como no se puede ver, pero bueno, es un producto que apenas ya se termina de cocinar para que no siga su cocción. Lo que hacemos nosotros es enfriarlo con un abatidor. Este equipo baja la temperatura en forma inmediata y nos permite, digamos, procesar el locro para el emplatado del restaurante fresco, digamos, para que esté en su punto justo. Y disfrutar como el que vemos aquí, que hasta tiene ya el pancito que lo compa. Pancito, exactamente. Fundamental el pan a la hora de comerlo. Un pancito casero realizado en el día de hoy. ¿Y ahí las viandas? ¿Cuántas prepararon? Y se prepararon, digamos, como esta olla, dos. Dos. Y bueno, y ahora estamos ya para... Dos ollas. Dos ollas, sí. Más o menos, no te sé precisar la cantidad exacta, pero deben ser unas setenta, viandas, unas cosas así. Depende también el gramaje que le pongamos, ¿no? Es muy importante también que aquellos que son celíacos y que no pueden consumir TAC accedan a este tipo de alimentación. De alimentación, sí. Es una manera, digamos, de forma segura de alimentarnos. Yo particularmente, mi mujer también somos celíacos, así que de esto, digamos, conocemos en carne propia. Así que, bueno, no sé qué otra cosa más le podría argumentar como para... Gracias, porque queremos mostrar rápidamente. No es todo locro lo que tienen. También tienen pastelitos sin TAC. Y eso también es importante, porque ya que estamos hablando de este menú de fin de semana largo sin TAC, bueno, también están los tradicionales pastelitos de membrillo y de batata, pero sin TAC. Que están aquí, justamente los vamos a mostrar rápidamente para que los puedan ver. Y es también una opción a la hora de tener en cuenta un menú patriótico de fin de semana largo. Sí, fabuloso. Incluso también esto está buenísimo porque le da variedad a un universo de personas que no la tiene tan fácil a la hora de la alimentación. No solo en variedad, sino también en precio. Es como si tuvieran una mochila muy pesada y tuvieran que pagar por eso, ¿no? Sale mucho más caro siendo celíaco poder comer y lo del locro sin gluten es realmente delicioso. Sí, una opción distinta, como decíamos, para quienes tienen alguna limitación. Y lo de los pastelitos, Caro, te hacemos enseguida el pedido por privado para que, bueno, cuando vuelvas a la empresa lo hagas con algunas cositas en la mano. Cualquiera, ¿eh? De batata o de membrillo. Me pueden enviar la lista. Es indistinto, Caro. Muchas gracias. Caro, lo chelso. Esto, ahora cambiamos de información y esto está pasando ahora. ¡Gracias!